Oración Espiritual Amado Dios, recurro a ti con mucha fe y con el corazón abierto para pedir tu guía y amor en mi matrimonio. Te ruego que llenes nuestro hogar de amor, comprensión y mucha paciencia. Tu conoces nuestra situación, por eso deposito toda mi esperanza y mi fe en tus manos, para suplicarte que me des todo tu apoyo para poder salvar este matrimonio. Nos encontramos pasando momentos muy difíciles de lejanía, problemas y dificultad. Te pido que nos ayudes a enfrentar todos estos desafíos que nos presentan día con día. Que recordemos el amor que nos unió desde un principio para renovar nuestra conexión y compromiso. Dios mío, solo te pido que mi pareja entre en razón y ponga de su parte. Que se dé cuenta que no existe otro amor tan grande como el nuestro. Que me quiera, que quiera estar conmigo y que podamos hablar siempre que tengamos algún problema presente. Dios Todopoderoso, une este matrimonio, abre el corazón de mi pareja y entra en él. Para que se dé cuenta que todo se puede solucionar, que nuestro amor es más fuerte que nada y que estemos más unidos como debió ser siempre. Danos la fuerza para superar estos momentos, que no se destruya nuestro amor y sigamos en el camino juntos y felices. Amén. Otros videos que te pueden interesar, suscríbete y no olvides darle me gusta. Amén.